Hola hermosas luces, bienvenidos todos una vez más a nuestro canal Energize Aurora. El día de hoy tenemos una lectura para trabajadores de la luz, místicos, semillas estelares y almas viejas. Si te identificas con este término, esta lectura es para ti. Si no conoces los términos, te voy a dejar un enlace en la descripción y en los comentarios donde puedes aprender y descubrir si eres una de estas almas. Y si no te identificas con estos términos, pues te invito a esperar nuestro próximo video que será un Elige una carta. Pues el video del día de hoy es específicamente para semillas estelares, trabajadores de la luz, místicos y almas viejas. Tenemos un mensaje del universo hace ya un par de meses en nuestra última canalización. Entonces vamos a ver el día de hoy qué mensaje tiene el universo, qué tienen que saber ustedes, cómo está el trabajo de cada uno de ustedes hacia el mundo, cómo está el trabajo de la luz. Vamos a empezar, semillas estelares, místicos, almas viejas, saber qué mensaje tiene el universo, qué comunicar el día de hoy, qué tienen que saber ustedes. Tienes acá nuestro futuro ancestral, esta carta la recuerdo de una canalización anterior. Comunicación y co-creación, vamos a sacar dos más. Comunicación y co-creación, vulnerabilidad, sanación. Muy bien, semillas estelares, místicos, almas viejas. Ahora mismo ustedes se encuentran en un periodo muy vulnerable energéticamente. Y es un periodo de sanación. No es un periodo de trabajo activo todavía hacia el mundo. Por supuesto, esto no quiere decir que en nuestro día a día no podamos hacer pequeñas obras positivas por los demás. Por supuesto que sí, es necesario y es un deber de todos. Pero ustedes saben que como trabajadores de la luz, semillas estelares, místicos, almas viejas, hay un trabajo, una misión extra que cada uno de ustedes tiene en este plano, en esta tierra. Para eso encarnaron aquí, para ayudar a elevar y a subir la vibración de la tierra y de nuestros hermanos y hermanas. En este momento, ustedes deben de enfocar su energía en ustedes. Ustedes están en un periodo de sanación, están en un periodo vulnerable energéticamente. Por lo tanto, la energía, la mayor parte de la energía de ustedes, debe de estar colocada en su propio campo energético, ocupándose de su sanación emocional, de elevar sus propias vibraciones. Ustedes saben que en los años pasados, el trabajo energético que realizaron fue muy fuerte. Para 2020, 2021, 2022, la energía de ustedes estaba completamente puesta hacia el mundo y prácticamente fueron drenados de esa energía. Todavía el periodo de sanación individual sigue. Todavía el periodo de recuperar esas fuerzas, recuperar esa energía está presente. Ustedes son almas sensibles, que son más, perciben mejor las energías. Te vas a identificar con esto si eres una semilla estelar, un místico, alma vieja, trabajador de la luz. Eres más sensible a la energía, eres más sensible a los cambios energéticos que puedan ocurrir a tu alrededor. Incluso, por ejemplo, cuando hay una llamarada solar, si eres de las personas que está pendiente a las grandes llamaradas solares que están ocurriendo últimamente, te vas a dar cuenta que cuando hay una llamarada solar, tú te sientes diferente. Tal vez no puedes dormir, tal vez te duele la cabeza. Tú lo sientes más fácil que el resto de las personas. Eres más sensible a esos cambios, a esas microondas. Cuando, por ejemplo, la luna está llena, tal vez te pase igual, tal vez en la noche no puedas dormir, o te sientas más energizado, o tengas sueños específicos. Eso es porque ustedes están todos comunicados con los planos sutiles, los planos más elevados. Se comunican energéticamente y, por lo tanto, tienen que ser más sensibles a esta energía. Porque la comunicación que ustedes reciben es por medio de energía. Entonces, la percepción de ustedes, el nivel de percepción debe de estar más elevado de lo usual. Ustedes están aquí co-creando una mejor tierra, un mejor plano 3D para todos, tratando de elevar en conjunto lo que son las energías de este plano, que ustedes saben que por el momento las energías están un poco densas. Hubo en algún, se cae de una cartita, hubo en algún momento donde esta vibración de la tierra no era densa, donde la vibración era más elevada. El plan es, precisamente como dice este oráculo, activar la tierra y volver a traer ese pasado a nuestro presente, es decir, volver a convertir la tierra en lo que era antes. Tienes aquí, activación de la tierra, lugares de poder, líneas, ley, confía hacia donde estás siendo guiado. Independientemente de que seas una semilla estelar, un trabajador de la luz o un alma vieja, sé que un místico va a saber esta información, porque un místico es una persona que se dedica específicamente a ciertos tipos de estudios. Pero tal vez una semilla estelar venga a la tierra, pero no haga ese trabajo de estudiar esa información específicamente. Simplemente vienes y por ser una semilla estelar ya estás haciendo tu misión. Pero un místico estudia específicamente cierta información. En esa información está que hay puntos específicos de la tierra que tienen una energía, una vibración más elevada. Esos puntos se conocen con el término de líneas ley. Si no conoces el término, te puedo invitar a buscarlo. Puedes buscar en YouTube, puedes buscar en Internet. Hay bastante información. Las líneas ley son puntos donde se cruzan estas líneas. Son puntos específicos de energía. Muy curiosamente, hay, vamos a llamarle, construcciones antiguas, como por ejemplo el Stone Age, la pirámide de Giza, y puntos específicos. Hay una catarata en Brasil que también se encuentra en una línea ley, donde la energía es más elevada. Se conoce también, o se dice, que esos puntos, esas líneas ley sirven como portales. La energía es tan elevada que es como un portal, un portal de comunicación. Entonces, ustedes están creando, activando más puntos energéticos, porque no todas las líneas ley están activadas. Entonces, ustedes como semillas estelares, místicos, trabajadores de la luz, almas viejas, están aquí activando, elevando la vibración de la tierra y a la vez ayudando a activar el resto de esos puntos energéticos que se encuentran sobre las líneas ley. Tienes aquí también, observa las cosas desde una perspectiva mayor. Energía de Pleiades, visionario, visionaria, e ideas que inspiran. Si te identificas con el colectivo de Pleiades, este mensaje va a resonar un poco más contigo de la cuenta, porque este mensaje lo envía el colectivo de Pleiades, por supuesto, para todos los que estén viendo este video. Se asonó del colectivo de Pleiades. Si tal vez en este momento las cosas no están marchando como tú quisieras en tu vida personal, recuerda que estás en un proceso de sanación. Tú drenaste tu energía y debes de recuperarla poco a poco, recuperar tus emociones también, balancearte y equilibrarte. ¿Esta es una recomendación? Una recomendación no. Es un recordatorio de luz, de que recuerdes tu misión siempre, cada día. Incluso cuando las cosas en el plano 3D no vayan bien, recuerda y posiciónate desde una perspectiva mayor. Y recuerda que tu misión aquí en esta vida va más allá de lo que puedas estar experimentando en tu día a día. Eres un niño dorado para el universo. Eres un niño de oro. Debes de cuidar de la misma manera a tu niño interior. Tienes un regalo energético muy único. No todo el mundo es una semilla estelar. No todo el mundo está aquí para elevar la vibración del planeta. De hecho, hay gente que hace lo contrario. Hay gente que está aquí. Hay almas que están aquí para hacer lo contrario, para densidad. Tú no. Tú eres un trabajador de la luz. Tú eres un alma que con tu propia vibración ayudas a elevar la vibración de los que te rodean y la vibración del planeta. Por lo tanto, debes de recordar que tu camino es único. Tu regalo, el regalo que tú llevas dentro de ti, ese regalo energético, es único. Te vas a sentir diferente a todo el mundo precisamente porque eres diferente. ¿Quién es aquí? Recuerda que la Tierra es una escuela. Vas a estar experimentando lecciones. Vas a estar experimentando situaciones del día a día que cualquier humano experimentaría. Pero siempre recuerda quién eres. Siempre recuerda tu origen estelar. Siempre recuerda que en el caso tuyo hay una razón más elevada del por qué. Por supuesto, todas las almas estamos en evolución, constante evolución. A menos de que seas ya un arcángel, un ángel, este es un plano etérico muchísimo más elevado. Todos estamos siempre en constante crecimiento, en constante aprendizaje. Y tú también, como trabajador de la luz, tienes tus lecciones aquí en la Tierra y tienes tus obstáculos personales y tus aprendizajes personales. Pero el universo quiere que siempre, independientemente de la posición en la que te encuentres, recuerdes tus orígenes. Nuevamente aquí, Pleiades se hace presente recordándote que estás aquí para dar el nacimiento a una nueva creación, a una nueva Tierra. Si no encajas en esta Tierra es porque no estás aquí para encajar en esta Tierra. Estás aquí para crear una Tierra nueva. El mundo se tiene que adaptar a ti, semilla estelar, místico, trabajador de la luz. No tú al mundo. Tú no debes de adaptarte a este mundo. El mundo se va a adaptar a tu vibración. La energía del mundo va a elevarse a tu vibración. Si te sientes un poco más perdido de la cuenta en este proceso, en el momento en el que llegues a este video, recuerda que eres un alma creativa, como alma creadora o como alma co-creadora de la nueva era, la expresión creativa viene contigo. Refúgiate en esa expresión creativa, independientemente de qué tipo de creatividad tengas. Poesía, música, escritura, jardinería, sentarte a meditar. La meditación es una expresión creativa, visualización, manifestación. Refúgiate en esa expresión creativa que tienes. Ya sea que tengas algún tipo de hobby o que ese hobby sea tu propio trabajo. Crea. Crea en el plano físico, en lo que coloquialmente se conoce como arte, música, pintura, baile, danza, teatro. Ocupa tu tiempo en ti, ocupa tu tiempo en sanar. Y si estás muy drenado y triste, realiza algo que tenga que ver con arte. El universo te dice que eso te va a elevar la vibración bastante. Te va a hacer sentir como que estás en casa, porque realmente vienes de un lugar donde hay un eterno proceso creativo. Recuerda también que por el momento, como estás en un proceso de sanación, esto va para todos ustedes, como todo el mensaje. Debes de tomar pasos pequeños, pasitos de bebé, un día a la vez. No trates de hacer todo junto. No pienses que por ser semilla estelar debes de ser de metal. Debes de tener una coraza de metal y no puedes sentir. Al contrario, sí. Por ser semilla estelar, eres más sensible de la cuenta. Permítete sentir tus emociones. Permítete llorar. Permítete pensar. Permítete cometer errores. Ser un trabajador de la luz no significa que eres inmune a las emociones. Toma un día a la vez. Estás en un proceso de sanación. Mímate. Mímate un niño interior. Y recuerda siempre seguir tu intuición. Aún y las cosas a tu alrededor no tengan sentido. Sigue tu intuición. Tu intuición es tu guía principal. Lo que guía tu camino como semilla estelar, místico, alma vieja, trabajador de la luz, es tu intuición. Tienes aquí el oráculo del espejo respondiendo la llamada y la madre estelar. Para aquellos que en estos momentos se sientan como un niño cuando su madre le deja solo es porque recuerda que no estás en tu hogar. Estás en un lugar que no es tu hogar. La tierra no es tu hogar. Tú no eres un alma que pertenece y cuyo origen es la tierra. Tú eres un alma independientemente de donde vivas en esta tierra. Vienes de diferentes colectivos. Puedes venir del colectivo arcturiano, puedes venir de pléyades, puedes ser incluso de orión, puedes ser lemuriano. Tu alma, tu esencia. Aquellos incluso que estuvieron en la Atlántida, en Lemuria, aquí, no son pertenecientes de la tierra. Son de otros colectivos. Puedes ser de Mintaka. Hay muchos colectivos. No pudiera nombrarlos todos. Entonces, recuerda eso. Recuerda que estás en una tierra que no es tu hogar, como cuando un niño no está con su madre y siempre tienes esa energía de pena dentro de ti. Te extraño mi hogar, extraño de donde soy, extraño mi colectivo, extraño mi madre. El universo quiere decirte que en esos momentos donde te sientas así, debes de mimarte como tu propio colectivo te mimara. debes de hacer un poquito de esfuerzo. Es un sacrificio que estás haciendo por la tierra. Y mientras ese sacrificio esté ocurriendo, debes de hacer lo posible por balancearte y ocuparte, mimarte, mimar tus energías. Recuerda que cuando estás aquí en esta tierra, en este plano, tu ayuda no necesariamente tiene que ser una ayuda activa. Cada semilla estelar va a tener una misión en detalle específica. La misión es la misma, es elevar la vibración de la tierra, pero la manera en la que cada uno de ustedes lo va a hacer va a ser distinta. Algunas personas se irán a una montaña y no saldrán más nunca y se la pasarán meditando. Eso ayuda a elevar porque tú estás elevando tu vibración y con la elevación de tu vibración elevas la vibración del planeta. Otros pondrán una escuela y se encargarán de ayudar a niños. Otros le darán comida a las personas necesitadas. Otros simplemente harán un canal de YouTube y se encargarán de dar mensajes como yo lo estoy haciendo. La manera en la que cada uno de ustedes les ayude, va a ser distinta. Entonces, en este momento debes de cuidarte a ti, elevar tu vibración, sanarte tú y no te preocupes o te sientas como que oh, no estoy haciendo mi trabajo si coloco mi energía en mí. Sí, sí estás haciendo tu trabajo porque tu vibración elevada ya está ayudando. Entonces, debes de sentirte tú bien para ayudar a que los demás se sientan bien. Debes de tú tener suficiente energía para poderle dar energía a los demás. Tu alma en estos momentos te está diciendo qué hacer, pero una parte de ti no está siguiendo tu propia intuición. Como un trabajador de la luz, recuerda que tu intuición es lo que te guía. Por lo tanto, siempre responde la llamada. Tienes aquí el arcano mayor de la carroza. Las cosas van a terminar. Las cosas van a terminar de avanzar. Las cosas van a activarse nuevamente. Si sientes que todo ha estado un poquito lento en tu vida ya de manera personal, como que nada se mueve, como que nada avanza, el universo te está diciendo que es porque has estado en un periodo de descanso, en un periodo de... Uy, mi lengua. Es porque has estado en un periodo de descanso, en un periodo de recuperación. Las cosas ahora van a empezar a movilizarse, como semilla estelar, trabajador de la luz, místico, alma vieja. Por el momento, lo más importante son tus emociones, que te sientas bien contigo mismo, que te sientas bien con quien eres, que te sientas bien en tu cuerpo físico. Mientras tengas dudas, mientras estés dudando, no te sientas bien, estés confuso o confusa con las cotidianidades de tu vida, debes de continuar y seguir sanando. Seis de copas. El universo sabe que extrañas mucho a tu hogar. El universo sabe que tu mente está, está, tu mente y tu corazón está más en tu hogar, en tu colectivo que aquí en la tierra, pero necesitas traerlo de vuelta. Ya la misión casi termina. Debes de dar un poquito más de esfuerzo de tu parte. Recuerda con la reina de bastos, la pasión que te hizo venir y que te hizo aceptar la misión de la tierra. No todo, no todas las semillas, bueno, ¿cómo lo explico? Semilla estelar es el término de las almas. Eso ya está en la descripción, pero lo voy a repetir. El término semilla estelar es específicamente para las almas que vinieron a la tierra de algún otro colectivo a hacer un trabajo de luz. Aquí hay almas de colectivos que no están haciendo trabajo de luz, por lo tanto, no son semillas estelares. Un alma de otro colectivo que venga a hacer un trabajo denso no es una semilla estelar, no le puedo llamar semilla estelar porque su misión no es la de elevar la vibración de la tierra. Por lo tanto, tú aceptaste esa misión, tú aceptaste venir a la tierra para ayudar a elevar la vibración. Recuerda ese amor y esa pasión, aunque no recuerdes el momento exacto, puede que haya sido milenios, hace milenios, hace cientos de años. Tu alma, esa pasión, ese amor por la tierra está latiendo en tu alma. eso que te hace llorar cada vez que tú ves una catástrofe ocurriendo en algún país y te hace sentir ese dolor humano, esa es tu pasión. Recuerda siempre esa pasión cuando tu día a día, tus cotidianidades te hagan sentir que no ves la luz. Recuerda tu pasión, recuerda tu misión, recuerda que no perteneces a esta tierra, que no puedes permitirte sucumbir al dolor de esta tierra como sucumben los humanos que no son semillas estelares. Porque entonces ¿cómo vas a ayudar a elevar la vibración? Con eso te digo, ayúdate a ti, sánate, equilibra tus emociones, has dado mucho, has hecho mucho, el universo está muy orgulloso, mira lo que tienes aquí, cuatro de espadas, descansa, me da deseos hasta de llorar, descansa, tómate tu tiempo, no te presiones, el universo está muy orgulloso de ti y tu misión va a continuar, las cosas van a seguir avanzando. Eres hijo de la luna, eres una semilla estelar, eres un místico, un trabajador de la luz, un alma vieja, recuerda siempre tu identidad, siéntete orgulloso de esa entidad, por supuesto que puedes sentirte orgulloso, puedes estar feliz. Vamos a finalizar con un oráculo. esto es un mensaje reconfortante que te ha querido dar el universo, un mensaje de no olvides quién eres aún y la densidad del mundo te quiera arrastrar, no olvides quién eres. Recuerda siempre que tu hogar se encuentra dentro de ti, no estás lejos de tu hogar, no estás lejos de tu colectivo, tu colectivo siempre está acompañándose, acompañándote siempre está dentro de ti, si en algún momento te sientes sola, solo, recuerda meditar, llama a tu colectivo, en el canal tengo música que puedes escuchar para acercarte más a tu colectivo, recibes mensajes por medio de sueños, puedes pedir recibir mensajes, puedes pedir recibir visitas, hay muchos de ustedes que incluso han tenido contacto físico, incluso han estado en su estado despierto, como estoy yo ahora haciéndoles el video y han tenido visita de sus colectivos, hay muchos que lo han hecho, hay otros que han recibido el contacto por sueños, puedes recibir mensajes, hay otros que reciben mensajes por las lecturas de tarot, las lecturas de cartas son una muy buena herramienta, si te sientes solo, si te sientes sola, si sientes que la vida que estás llevando es muy cargada, muy difícil para ti, puedes pedir tener un espacio con tu colectivo, pedir una visita, pedir un contacto, por lo menos a través de sueños, lo puedes hacer por medio de meditación, por medio de tu intuición, recuerda que tu intuición es lo que te conecta con los planos superiores, muy bien, este es el mensaje del día de hoy, espero que les haya gustado, les envío a todos muchísima luz, muchísima fuerza, sé feliz.